Oye Lu, te... no sé, estaba pensando que si te gustaría hacer una... no sé, sé que es... Pues el troero, vaya clickbait que estás haciendo, clickbait, clickbait con la novia, con la novia... Pero, te... ¿te gustaría hacer una serie conmigo? Sí, me gustaría. ¿Te gustaría? ¿Y a vosotros? No se me ve prácticamente, pero... Es que este es el primer episodio y esto lo estáis viendo antes de que... de que... de que empiecen, sí, la serie. Así que... deciros que... que nada, que... ya que estábamos juntos, pues digo, vamos a hacer así una entradilla para la serie. Bajad ahora mismo, dejad vuestro like, reventad el botón de like si queréis que la serie continúe. Ahora hablaremos y entraremos dentro del juego. Y ahora mismo estamos en un fondo bonito. ¡Ponte conmigo, joder! Estamos aquí y digo, pues, oye, vamos a hacerla. Así que nada. Reventad el botón de like si queréis más episodios. Y comentadnos cositas bonitas. ¿Dentro, intro? Dentro, intro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es? Que no... yo no lo voy a decir. Sí, venga un poquito. ¡Qué me da vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué dices? ¡Qué me da vergüenza, Alex, por favor! Parece que me esté más blando el muñeco. Me está mirando ahí con cara de... Por favor. Por favor, ¿eh? ¿Eh? Muy buenas, gente. ¿Qué tal estamos hoy? Todos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a... Chon, chon. Chon, 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 chon. Justo, justo. Digo. Venga, intro. Viene la intro. Y luego, pues, estamos... Estamos nosotros. ¿Qué tal? Bien. ¿Segura? Sí. ¿Segura que todo bien? Sí. ¿Segura de verdad? Sí. ¿Debería? ¿Segura? Sí. ¿De verdad quieres emprender este viaje? ¿Viaje? Viaje, pim pam, pim pam. Sí. ¿Segura? Sí. Vale, pues, cuéntanos. ¿Que cuente qué? No sé. Tendrás que hablar, ¿no? Esto es YouTube. Hay que hablar porque la gente hay que entretenerla. Ya lo sé. ¿O quieres que hable yo un rato? Háblate un rato. ¿Pero luego hablas tú? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Entonces qué haces aquí? Pues... No sé. Hola. ¿Tú quieres ayudarme solo o qué? No. Yo estoy hablando, jopé. Mira qué guapa. A ver, pues. Calla. ¡Oye! ¡Por favor! Bueno, chicos. Bienvenidos a una nueva serie en el canal. Ya dije que iba a haber alguna sorpresilla. Algo por el canal que... Que bueno. Oye, si vamos piando cosillas así de repente. ¿Qué te parece? Vamos a pillar el árbol de aquí. Bueno, básicamente os dije que... Que bueno. Iba a empezar una nueva serie próximamente. ¿De qué? Pues a ver. Eso sí que no lo dije. No lo dije porque... Sabes. Quería, pues, crear expectación. Por así decirlo, ¿no? Y... Bueno. ¿Te acuerdas, Lu? Que... Por cierto. Voy a decir una cosa. Y es que no sé dónde estás. Ah, mira. Está ahí. Mira, ¿veis esa chica de allí? Esa chica con la que acabo de empezar esta serie. ¿Dónde estás? No te veo. Da igual. Bueno, pues... Ella se llama Lucia. Vamos a hacer una serie con... Con nuestra queridísima amiga Lucia. Amiga vuestra. ¿Por qué diréis? Pues porque... Para mí es como una amiga muy especial. Aquí está. Aquí sí. ¿Día la Frenzon o qué? La Frenzon. No, no es. Eres mi chica. No, no es. Lucia es mi novia. Y... Vamos a hacer una serie juntos. Ya la habéis visto anteriormente en el canal. Hicimos un vídeo de... Comiendo chuches. Que... De chuches japonesas. Que os encantó. O sea, es un vídeo que tiene demasiadas visitas. Y ella todavía lo está asimilando. Pero... Bueno, la verdad que sí. Que estuvo... Estuvo muy gracioso. Y... Y bueno, pues... Os contaremos la historia de cómo más o menos hemos llegado a este punto. De querer hacer una serie. Y toda... Toda la historia. Pero fue relativamente hace poco. ¿Vale? O sea, fue hace bastante poco. Que... Bueno, mira. Ya he hablado un poquito. Y también quiero decir una cosa más. Y es que chicos. Si queréis... Que espérate. Que con las hierbas estas no me veo. Si queréis que esta serie sea una serie próspera. Que siga con sus episodios. Porque saltó automáticamente, tío. A ver. Ah, vale. Aquí. Ay, yo también me voy a quitar eso. Si queréis que la serie siga adelante. Que siga subiendo más episodios de... De nuestra serie. Que no tiene nombre realmente. ¿Me acabo de dar cuenta? Luego... Que nos pongan en los comentarios. No te... O sea, es la serie sin nombre. Literalmente. Pues... Eh... Si queréis que siga. Pues básicamente tenéis que... Que apoyarla al máximo. Y... Y bueno. No sé si la haremos diaria. Según el apoyo que tenga. ¿Vale? Diaria no creo. Pero a lo mejor día sí y día también. O sea, día sí y día no. Y... Bien. Día sí, día no. Día sí y día también. Puede. Pero eso ya, como digo. Depende de... El apoyo que le deis. Así que bueno. Luego, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues no sé. Estoy emocionada. Y me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Es que yo no estoy acostumbrada a esto. ¿A qué? A... A ser youtuber. ¿A ser youtuber? No. Sentirme youtuber. Porque... No, no. No estoy acostumbrada a ser youtuber. Pero mata ovejas. Como vamos. Es que el Minecraft sí que juego, ¿sabes? Anda. Anda. Yo tengo como la novia perfecta en realidad. ¿Sabes? Sí, sí. A ver, no. A ver. Me refiero básicamente porque... Es como... Siempre está el estereotipo de... Jo, pero yo quiero una novia que juega videojuegos. Que no sé qué. O pues la mía juega videojuegos. Hombre. La mía juega más que yo. Es que es literalmente esa. Así que yo qué quieres que te diga. Pero bueno. Yo sé que... Como había dicho... Como he dicho en la... Creo que no lo he dicho. Creo que realmente lo he cortado. Pero sé que muchos vais a decir... Vais a decir... ¡Wow! Otro tío que sube una serie con su novia. No sé qué. Bueno. A ver. Esto que conste que... Hay gente que se echa novia. Y a las dos semanas ya está subiendo videos con ella. Yo llevo con Lucía casi un año y medio. Y hemos decidido ahora empezar algo. En YouTube. ¿Sabes? Que esto no... No es algo que se haya premeditado desde hace siglos. Ni mucho menos. Básicamente pues yo qué sé. La historia viene de hace unos... Yo qué sé. Una semana. Y larga. Una semana. Dos semanas. Que bueno. Dijimos. Fue ella la que me dijo. Oye. Y si hacemos un server y jugamos mapas en plan. Yo qué sé. ¿Qué me dijiste? ¿Qué mapas me dijiste? ¿Qué mapas me dijiste? Y... De Painter o algo así. Sí. O sea. Mapas de... Digamos. De CTM. ¿No? O CTB no. Sí. CTW. ¿No? De Complete Monument. Y Complete de todo esto. ¿Vale? Y dijimos. Vale. Pues yo contraté un servidor. Contraté un servidor de estos para... De un giga de estos. Súper easy. Súper fáciles de programar. Y toda la pesca. Y bueno. Pues yo como soy tonto. Pues no sé programar el tema de comandos. Y cosas de esas. ¿No? Entonces. Básicamente. Lo que hicimos. Pues dijimos. Oye. Y si hacemos un servidor rollo... Survival. Entre amigos. Y nos metimos ella y yo. Y llamé unos cuantos amigos míos. Y ella también a los suyos. Y empezamos a jugar un survival entre todos. ¿Vale? Entre muchos amigos que... Entre muchas personas. Y con la tontería. Ella y yo nos hicimos la casa juntos. Empezamos a jugar juntos. Y dijimos. Oye. Pues estaría guapo. Yo dije. Literalmente. Me está apeteciendo un montón hacerme una serie survival. Y ella dijo. Pues yo te ayudo. Lo dije de broma. Lo dijo de broma. Pero yo me lo tomo en serio. ¿Qué pasa? Que aquí estamos. ¿Qué te parece? Pues muy bien. A ver. Todo hay que decirlo. O sea. Y es un compromiso bastante alto. O sea. Está bastante interesante el hacer una serie. Queremos tomárnosla en serio. Pero eso depende de vosotros. Es decir. Tenéis que apoyar la serie al máximo. Tenéis que... Tiene que estar muy apoyada la serie para. Digamos. Seguir adelante. La grabaremos. Nosotros hablamos. Pues. Todos los días. Y. Y. Digamos que la grabaremos. Entre comillas. Todos los días. Si. Si vosotros. Si se acaba haciendo diaria. Si a lo mejor. Hacemos de día sí. Día no. Pues. Tendremos más tiempo para preparar cosas. Pero bueno. Que. Al fin y al cabo. Es un survival. Y podemos jugar. Pues. Cuando podamos. ¿No? Hombre. Y también que entiendan. Que nosotros no somos pros. En estos del survival. Que tenemos que aprender cosas. Sobre todo de reston. Y eso. A ver. Sobre todo. Sobre todo. Eso es algo que te quiero decir. Que. A ti y a. Y a los suscriptores. Que. Que es algo que no. No es una serie. No es un survival. Técnico. ¿Vale? La palabra. Es técnico. No. No es un survival técnico. Básicamente porque yo. Hace muchísimo tiempo. Yo dejé de jugar survival. En plan. Bastante serio. Por así decirlo. Tenía yo mi mundo survival. Y hacía tonterías y demás. Bueno. Tonterías serias. O sea. Yo he tenido survival. El survival es que diga. Que. Que. Wow. Yo. Yo te diría que. En la 1.7. ¿Vale? O sea. Hace bastante. Ha. Ha llovido. ¿Vale? Ha llovido. Entonces. Ya os digo. Yo la 1.8. No la controlo. O sea. La 1.11. Perdón. 1.8. No. La 1.11. No la controlo demasiado. Y es algo que. Que entre comillas. Pues. Pues es un problema. A la hora de. De querer hacerte ahí cosas súper técnicas. Y decir. Madre mía. Soy el pro de todo. ¿Sabes? Hombre. Yo tampoco. Es que juegue mucho a Minecraft. La verdad. Sobre todo últimamente. Que me dedico a otros juegos. Y a los estudios. ¿Sabes? Y me va a matar un esqueleto. ¿Cómo te va a matar? Ven aquí. Se está haciendo la noche. Estoy en una cueva. Ay Dios mío. Que tengo dos corazones. Amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Me he metido como en una especie de cueva que había. Encima no tengo comida. A ver. Este es el spawn. Y la verdad que el spawn a mí me ha gustado mucho. Para. Para. Yo que sé. Para hacer la casa aquí. Incluso. ¿Tienes lana? Yo ya he tenido mi cama. Eh. No. Aquí veo una oveja. Oveja. ¿Tienes más lana? Eh. Tengo. Sí. Tengo bastante. Pues ya está. No voy a matar a más. Pobrecita. Que tenemos que hacer. O sea. Esto también va a ser un survival. Digamos. Hacerlo bonito. O sea. Que vamos a hacer construcciones. Hacer un. Una buena villa. ¿No? ¿Qué se dice? Sí. ¿Quieres hacer una villa? Sí. No me pegas que tengo dos corazones. Sí. Por favor. No, ¿eh? No sale la tentación. No, 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 no. No. Para, 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 eh. Hacemos un. ¿Te pego con el pico? No, 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 no. ¿Te mato? Que tengo comida. Que no. ¿Te puedo matar con un pico? No. ¿Por qué estás picando esto, amor? Para hacer una mini casa. Para dormir. Que nos van a matar. Joder. Pues espérate que me llevo las cosas. Vente. Nos hacemos un dos por dos y ya está. ¿Cómo que? Pero que estrecho, ¿no? ¡Ojo! Yo. Ah, pues si no se cosca. Me voy a llevar la comida. Vale, va. ¡Corre, corre! ¡Que viene! Vamos a hacer... ¿Tiene la cama hecha? Sí. ¡Vamos, por favor! Que me matan. Y bueno, ya os digo, o sea, la serie... Uy, creía que se había puesto a llover. La serie no tiene... No tiene nombre, literalmente. O sea, no tiene nombre. Toma, cariño. Gracias. La serie no tiene nombre. Y digamos que... Pues... Pues... Tampoco la hayamos pensado demasiado, ¿vale? O sea, tampoco hemos pensado la serie. Pero... O sea, el nombre de la serie. Pero estaría bien. Estaría bastante, bastante bien. Que vosotros aportaréis alguna idea. Es decir... No sé. Muchos empezaréis a decir... Sipeos. Entre canela y trolero. Pero ya os digo que... Ya hay un sipeo legendario de hace mucho tiempo. Que es Lucero. Porque ya se llama Lucía. Y yo me llamo Alex, ¿vale? Pero... Pero... El sipeo es con el nombre del canal, ¿vale? Y... Y lo hicieron así. Lucía y trolero. Pues... Lucero. Y... Y bueno. Lo de canela, digamos que ese es su nombre de Minecraft. Viene desde hace bastante tiempo. Por favor. Es que no me pone en la cama. Toma. ¿A esta edad? Pues... Dame. Gracias. Bueno, me voy a hacer blanca. Pero bueno. Que básicamente es eso. Que si nos dais ideas de nombre de la serie. En plan survival... No sé qué. O las aventuras de no sé cuántos. Yo qué sé. Yo os dejo la imaginación a vuestro gustito. Las aventuras de Lucero. Alex, por favor. Pero bueno. Básicamente... Eso. Que espero que... Espero que apoyéis la serie al máximo. Primera noche superada. Ha sido dura, ¿verdad? Bastante. Bastante dura. Pero bueno. Eh... No tengo... Ah, vale. Decirte. No tengo... Tienes ahí nueve filetes, ¿vale? Oh, damn it. Yo tengo. Tengo siete filetes de... Siete filetes. Bisteques, que se dicen. Pero bueno. Eh... Ostras. Digamos que la serie... Los episodios de la serie, ¿vale? Van a durar... Con una media de... Con una media de... ¿Veinte minutillos? ¿Veinte minutillos? ¿Veinte minutillos? ¿Veinte minutillos? Muerto. Vale. ¿Veinte minutillos si digamos que no tenemos muchísimas cosas que hacer? A lo mejor es un día super importante o lo que sea que tenemos, yo que sé, cosas tochas que hacer en la serie, ¿vale? Minecraft, en el juego me refiero, no en la vida real. Si tenemos cosas que hacer, cosas en el día a día, pues evidentemente pues no podremos... No podremos a lo mejor ni grabar, ¿no? Pero ya os digo, por eso, si se tiene que convertir en una serie diaria, eso depende de vosotros, ¿vale? Así que bueno. Lu, yo siempre hay una cosa que me gusta hacer. Y es, al principio, coger un montón de semillas. Y hacemos una plantación aquí. Que te quedan locas. Te quedan loquísimas. Pues ahora voy. ¿Dónde estás? He tenido una cueva que hay aquí en el lado, que hay un montón de carbón y cosas. Ok. Esto está lleno de... Está lleno de... De flores, tío, esta serie. Está en esta serie, sí. Esta zona. Bueno, en esta serie sí que está llena de flores. ¿Tú quieres flores? Yo te doy flores. Yo quiero flores. Pues yo te doy flores. A ver, también lo que vamos a hacer... ¿Has cogido todo el... La caña de azúcar que había por allá? No, he cogido alguna que había al lado del spawn. Yo ya, esa me refiero. Vale, pues esta lo que voy a hacer es pillarla y hacer una plantación aquí súper... Es que en realidad, ya te digo, esta zona me encanta para hacer aquí nuestra... ¿Sabes? Justo en el spawn. No está para nada mal. Y yo que estoy, pues voy a aprovechar y voy a hacer esta zona bastante... Yo qué sé, bastante graciosa. Pero bueno. A ver, voy a coger franquice, amiguitas. No he explorado nada. O sea, hemos creado el mundo y nos hemos quedado ahí. Y he estado configurando porque este mismo servidor, ¿vale? Es el que contraté con... Para jugar con todos nuestros amigos. Y he tenido que hacer whitelist y cambiar IP y cosas así para que no haya problemas. Y bueno, pues espero que no nos la líen. También hablaré con ellos en plan... Amigos, por favor, si podéis entrar al servidor, no lo hagáis. A lo mejor nos llevamos a alguna sorpresa algún día. A lo mejor algún día nos vemos, yo qué sé. Yo qué sé. Hasta que esté seguro de que todo está bien, pues medianamente... Sabéis, ¿no? Y lo tendré controlado. Lo tendré controlado, no os preocupéis. Pero bueno. A ver, me encanta Minecraft y sus glitches, cariño. Esto es precioso. Bueno, aunque esto... Sí, esto es un glitch. Es un glitch perfecto. Vale, muchos os estaréis preguntando en qué versión estamos jugando. Y como antes había dicho, es 1.11. Así que por eso no preocuparos. Aunque realmente... ¿Qué haces? Lo voy a hacer aquí a las plantaciones. Es que no podemos mover el agua. ¿Cómo queda? Yo soy... No quiero más cubos. Aquaman. ¿No sabías? Ah, bueno, acabo de encontrar hierro. A lo mejor podemos hacer cubos. ¿Cuánto tienes? Nueve. ¿Nueve? Pues... Puedes hacer un cubo. Tampoco... Nos vamos a morir. Tampoco nos vamos a morir. A ver, yo de... Vale, tengo 22 semillas. Yo creo que con esto... Tengo por ahí... Tengo 17 vacías. Así que... Vamos a hacer una buena plantación. Y luego también... Eh... Lu. ¿Qué? Eh... ¿Meta de likes? ¿Tú qué meta pondrías? ¿Qué meta? Pero mírame, mírame cuando te hablo, por favor. No me tires tierra tampoco. ¿Meta de likes? ¿Meta de likes? Pide, pide. Tú pide, tú pide. Tú pide por eso. Pero a ver si me voy a pasar. No, no te pases, no te pases. Tú con cautela. Tú di una cifra y ya te digo yo. ¿Más o menos? 3.000. ¿3.000? 3.000. Pero sube, un poquito. ¿Subo? Sube, sube. 5.000. Sube. ¿7.000? Venga va, 7.000 me vale. ¿Meta de 7.000 likes? ¿Te parece? 7.000 likes. 7.000 likes. Perfecto. Bueno, pues entonces, como he dicho... Bueno, realmente lo has dicho tú. Todos hemos visto cómo te has caído. Pero... Bueno, hemos dicho. 7.000 likes para, pues más... Iba a decir el nombre de la serie. Pero claro, no hay. Bueno, la cosa es esa. 7.000 likes, chicos. Y bueno. Básicamente es para ir apoyando la serie. Que a lo mejor la revientan, ¿sabes? A lo mejor la revientan. Y tú dices 7.000 y llegamos a 20.000. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sería ahí. Sería pasarse, pero bueno. No, no. Estaría guay. Estaría guay. Vale, no voy a coger más semillas porque... Tengo la sensación de que salen como menos, tío. Me estoy desilusionando. No sé por qué. Salen muy poquitas. Pero bueno. A ver. No, pero... Oye, hazlo bonito. No hagas aquí este. Este no. ¿Cómo que no? Esta línea no me gusta. Es que si no, no caben. Las millas. ¿Cómo que no caben? Que hemos cogido muchas. ¿Segura? Desde el momento no tiene que quedar bonito. Ah, de momento no, ¿no? De momento es sobrevivir. Claro. Luego yo lo hago con... Tú lo haces... No, tengo que decir que luego, jopé. Sabes construir súper bien, en verdad. ¿Qué va? Que sí. Oye. Que es verdad. A mí me gusta. No te estoy haciendo la pelota. Habrá gente que dirá... Oh, trolero, pelota. Pero que no, te lo juro. No me pelota. Que no. Yo solo digo verdades. Es duro, ma. Pelota. Luego dice... Luego dice... No, no, sigue. Sigue diciendo esas cositas. ¿A que sí? A mí me gusta ver las cosas bonitas. Anda, vaya. ¡Jopé! Malo. Vale. A ver. Pues esto por aquí. Por aquí. Y por aquí. Ah, falta una semilla por rellenar. Dime que de aquí sale algo. Estoy oyendo esqueletos. Es que me da miedo ir a la mina. Esqueletos. A lo mejor hay un generador. ¿Te imaginas? No. ¡Tarán! Ya está. Vale, pues ya tenemos todo esto llenito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Es que ¿dónde está la mina? Es que no sé a dónde te vas. Me he ido 50 veces y no me has visto ninguna. ¿No? Ah, vale. Ya está. No, no. ¡Hala, hala! Ahí está. Te vas a hacer hierro. Que te quito el hierro. Pero si somos del mismo equipo. Mentira. ¿Tonta? Si somos amigos. ¡Jopé! Mío. Es mío. Pero si esto... Mira, pues yo te ayudo cogiendo el hierro y ya está. O sea, el hierro, el carbón. El hierro no te lo quito. Todo para ti. Anda. Es que quiero hacerte un regalo, ¿no? Soy un Enderman. Eso me da mal miedo aún. Normalmente una colleja. ¿Es un Enderman? ¿No lo oyes? Y arañas también. Ojo. ¿Te imaginas que hay una...? A ver, voy a picar. ¿Te imaginas que hay algo...? Cuidado, cuidado, que está aquí abajo. No ves... Aquí hay un hueco, ¿ves? Ven, men. Ya lo veo, ya lo veo. Es que estos también suenan, ¿eh? Mira. Aquí. Voy. No veo. Espere. Fer. Es que te voy a empujar. No me empujes, no me empujes. No quieras empujarme. A ver. Hola. Hola. ¿Se escucha un Enderman? Yo te iba a poner otro lado. Hay un spawner, 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 hay un spawner. Me he puesto muy contento, lo sí. Míralo, míralo. ¡De ahora, corre, corre, corre! No, 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 que no muera. Vale, he muerto. ¿Te hago una colleja, chaval? Pero es con amor. Hay un spawner de arañas. Mira que había tipos de spawner que podían haber, ¿eh? Y hay de arañas. A ver, voy a eliminar por aquí que veo que vienen y nos pegan. Muérete, 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 muérete. Ahí está. ¡No! Muere, muere, muere. ¡Madre mía! Oye, pues ya está. Protección contra el fuego, cuatro. Madre mía. Oye, ¿no habrás hecho el cubo ya, verdad? No. Pues mira, ya tenemos uno aquí. Oye, no. ¿Se puede tener más suerte? ¡Ole, ole! Te lo juro, lo he visto y me ilusiono un montón. En plan, no puede ser. Si tenemos un spawner a lado de casa, esto es gran experiencia, ¿eh? Esto, oye, está, eh, eh, de verdad. ¿Habéis visto? ¿Eh? Sí. ¿Habéis visto? La serie ya empieza a pillar forma y llevamos 22 minutos de serie. No me lo creo, no me lo creo. Bueno, voy a llevarme lo que viene siendo el cofre entero. Ahora, ahí está. Y me llevo también el spawner, lo pico y ya está. ¡Oye! No, eh. Ah, no, no te lo da. Ay, Dios mío. Que sí, que no, que ya lo sé. Ya me estaba asustando. Tengo un novio tonto. Que no, que ya está. Pero bueno, hemos dicho que los episodios durarían una media de 20 minutillos. Llevamos más de 20. Y, oye, vaya, vaya final que le hemos dado en realidad, ¿eh? Sí. Vaya final. Pero bueno, ¿dónde estás? Que quiero despedirme contigo. Esta, esta mujer no... Ay, ay, Dios mío. La vieja que te he dado. Gracias. ¿Oro? Yo también te quiero. Oye, ven aquí. Esto para el siguiente episodio. No avances tan rápido. Creeper, creeper. Ven aquí, ven aquí. No, no miro, no miro. No he mirado, no he mirado. Negraco, no he mirado. No me mire. Corre. Joder, macho. Es que me metes en unos embolados, por favor. Basta. Qué tensión, por favor. Vamos fuera, vamos fuera, vamos fuera. Bueno, chicos, pues lo dicho. Y primer episodio de esta serie sin nombre con Lucía. Espero que os haya gustado. O sea, no me gusta decir con mi novia, tío. O sea, es que es como... Es como me recuerda a... No sé. Es que es muy... Muy... No sé. Uf, qué asco. A ver, no. No, qué asco, pero en plan, ¿sabes? Que es muy... Que la gente luego dice... Luego tú... Pero vamos a dormir, cariño. Ahí está. Venga. Y nada, chicos. Lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este primer episodio de esta serie con Lucía. La verdad que yo me lo he pasado muy bien y tiene buena pinta. Hemos empezado ya encontrando cosillas y... ¿A ti qué te parece? Pues me parece que pinta muy bien y creo que vamos a hacer genial. ¿Sí? Así que nada, chicos. Lo dicho, nos despedimos aquí en nuestro cubículo con nuestras camitas. Bueno, tu cama es la otra. Ponte ahí. Ahí. Ahí está. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que reventéis el botón de likes. Y, Luc, quiero decirte una cosa. Dime. Patata. Patata.